Y ahorita ando bien contenta aquí, bien nice, y les hice estos en el vinillito, les hice el contorno, les hice la nariz, vean mi nariz, se me ve así de papa y así bien fea y yo me la hice derechita y bien bonita. Y la cejita, la pesteña, ay me asusté, me asusté, déjame, la pesteña, el delinier, las ceñites, aquí estas tiren, vean, estas pintadas y estas despintadas, tiren, vean, se me despintaron. Y me puse otro color aquí, me puse un color, un color rojo, primero me puse un color rojo y luego ya después me puse uno, uno muy, muy morado que me regaló, me regalaron. Y aquí se me ve la peluca, ay no, que no quiero que se me vea, que se me vea mi pelo real, porque un día, ¿cuándo? Ah, un día fui a la tienda y me dijo, ay, me dijo hola, buenas tardes, tío. Y yo así, ay, vean, hola, buenas tardes, y me dijo, ay no, tú eres este, y me dijo que hiciera, hombre, y yo, dije, ay, ay, me ofendió. Y luego le dije, sí, soy una chica trans, y ya le dije, y se me veía, porque se me veía esto, pelón, se me veía, pelón. Ay, los ojos me asustan, no me asusten. Se me veía esto, pelón, y se me veía, sí, se me veía, pero no se los voy a enseñar. Y me dijeron, ay, tú eres hombre, le dije, sí, le dije, soy mujer trans, soy una chica trans, sexta, qué bonita, compartan esto arriba. ¿Y cómo me veo? Ay, se cae un poquito, eh, miren, vean. Se ve bonito, aunque no, se me ve, yo me veo muy, no me veo, vean. Me veo así como, ay, yo siento que me pongo un color más blanco en mi base, y no me lo pongo, me pongo el exacto. Y ya, y ahorita, ahorita no sé qué hacer, estoy solita. Y mi amor platónico me rompió el corazón, no se crean. Eh, y si me estás viendo, te quiero mucho y, y ya sabes. Y también, quiero agradecer a esas personas que siempre me apoyan. Madrina Brenda, sí, Madrina Brenda. Y, y me apoyan siempre como Changuito, este, mi Madrina Brenda, mi mamá. Varias personitas que me estuvieron regalando cositas, dinero. Les, se los quiero agradecer mucho porque, no, nunca me voy a olvidar de eso tan bonito que me está pasando. Ay, no quiero llorar. No quiero llorar, ¿por qué los? Las mujeres casi no lloran, no lloramos. Hola. Aquí andamos con ella, con la hija de ella. Ay, y, ay, no, se me, no sé, como que a veces me siento mal, y no sé. Ay, se salieron los perros. Se salieron los perros, ¿verdad? Se salieron los perros. Aquí andamos muy nice. Allá andamos el terreno. Yo ni cuenta, yo dije, vienen por el rally. Y ni cuenta, ni cuenta. Y a veces me, a veces me critica la gente y yo no le hago caso. Que sigan hablando ellas. Y que sigan hablando. Y aquí ando toda nice. Me veo bien. Nomás esta pestaña, sí me la pegué bien. Sí me la pegué bien. Pero me veo rara, ¿no? Sí me veo bien. Oye, otro. Me veo bien. Me veo bien. Ojo. Vean mi color de... Ojo. Ay, ¿cómo le hago para aquella? Se ve cafecito. No tengo cafecito. No traigo los pupil... Ay, me dolió el brazo. No traigo los pupilentes. Y ahorita venía así, venía así corriendo bien rápido. Y casi me caigo. Me caigo. Ay, sí me veo. Me caigo así. Casi me caigo. Me doblé el dedo. Me doblé el dedo. Me doblé el pie. Me doblé el pie. Venían con los tacones así. ¿De qué? De que así. Y me... Y me dolió los pies. Y me senté nomás. Ay, un dolor de pies que se me soltaban aquí. Y yo dije, no, qué dolor. Qué dolor. Y qué bonito se siente. Miren, ya no me golas. Se ve en mi otro celular porque no sirve, claro. Casi no sirve. No es como este. Se me ve la ceja muy junta a la nariz. Si no, se me ve aquí junta. Se me ve difuminada. 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 Me veo bonita. Pero esta es lo que no entiendo que es esta pestaña, mija. Esta... Esta pestaña. Ay, los perritos. Ya los metieron. Gracias. Gracias. No los pueden alcanzar y me los van a... Ay, anda mi tita ya. Ay, deja. Es que no puedo salir porque la luz... La luz me acompaña. Siempre estoy bella. Ay. Ay, me dolen los brazos. Es que me requemé. Me requemé por si no... Miren, me requemé aquí. Ay, me veo roja. Ah, con qué se quitará, que es bueno. Porque me veo... Me requemé la cara. Pero como traigo maquillaje del tono de mi cuello, se me ve aquí igual. Y acá se me ve rojo. Por eso se me ve así diferente. Pero no sé qué hacer con mi cara. Y mi pestaña bien pegada. Siempre bien bonita y todo. Y qué más les contaré. Me acuerdo que un día... Un día... Yo traía la pestaña así, toda chica. Háganme cuenta que la traía así. La traía así. Ay, no. Que me dicen visco. Yo me quedo así. Ay. Le digo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, mija? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y ya. Desde ahí me tromé en la pestaña. Ah, ¿de cuándo les cuento? A ver. Me acuerdo que la otra vez. Hace poquito. Sí, hace no hace mucho. Hace unos tres días. Me puse una pestaña. Porque me iba a salir con pestañas así. Y como que le puse mucho sexo de pegamento. Y que se me va el pupilente. ¡Ande! Yo lo abrí en corto. Porque se me va a pegar y se me va a dar así. Y me quité el pupilente y me lo saqué. Todo dándole todo por ahí. Me lo saqué, pum. Y lo encuagué con ese del pupilente. Ay, mi chico. ¡Fáltalo! Fáltalo. ¿El güerito dónde está? Me lo saco. Me lo saco. Me lo saco allá. Ah, sí. Allá ando buscando con los peritos con mi chica. Una aventura más conmigo. Y hagan de cuenta que... Ay, no me duele mucho el bracito. Como ando requemada. Y hagan de cuenta que me lo saqué rápido. Y ya nomás se vea negro y lo limpie bien. Porque sentía que se me iba a pegar el ojo. Imagínense. Me hubiera quedado... O yo creo que por eso se me besó. Ay, vean mi chiquita. Vean mi chiquita. Vean mi chiquita. Y yo ando aquí bien dándole todo por el todo. Todo por el todo. Sí, grabo bien. Me quiero dar un gran fuerte abracito. Y ya saben. Aquí andamos con la chiquita. Pero se les salieron los perros. ¿Cómo ven? Se les salieron los perros. ¿Y qué más les cuento? A ver. Algo que me ha pasado. Que me haya pasado. Ando, me acuerdo que un día iba a dar de cuenta que yo traía antes el gorro. Porque me corté el pelo. Pelón, pelón, pelón. Para que me salga así bonito, largo así. Pero no me salía. Me lo corté así con un astrillo. Y me salía de cuerpo. Y como no me gustaba usarlo pelón porque me veía más gordita. Me lo corté. Y me puse un gorro. Y ya después me haga de cuenta que llevaba una... Una... Porque mi mamá no usaba bolsas. La bolsa que les enseñábamos al principio. La que venía bien. Me la ponía, me la llevaba. Y me decía una... Como hablaba así. Ay, hola. Y así. Ahorita tenía la voz más así, más delicada. Y así, más bonita. Y... Y hagan de cuenta que fui al sillo sola. Porque dije, ah, no. Pues voy a ir a la tienda. Y a otra tienda que no está por aquí. Que no estaba por mi casa. Porque no me conocían ahí. Y me dice, ay, hola, muchacha. Y luego yo dije, ay, ya me veo muchacha. Cuerpo de muchacho, ¿qué? Ya me veo muchacha. Porque traía un pantalón. Y como... Se me hace que traía el cubrebocas. Y nomás se me veían los ojos. Como de aquí, ahora me encuentro que el sillo traga. Y se me veía así. Se me veía fuerza. Se me veía color. Y ya me dijo muchacha. Y yo me sentía así. Ay, una verdadera chavita. Dije, ay, mamá. Me dijo muchacha. Y ay, qué linda señora. Y sí me atendió bien la señora. Y... A pesar de que no era muchacha. Y ahorita también me decía muchacha. Me dice, ay, muchacha. Y esto y esto. Y dije, ah, sí. No me pegué bien la peluca, no sé. Veanme... Ahí está. Vean mi pelo. Veanme. Mis labios rostitas. No son rostitas, son rojos. Y aquí se ven rostitas. Como que ya se despintó más o menos. Gracias a Dios. Y... Vean. Vean. Y ahorita me voy a pintar las uñas porque me voy a dar un retoque yo misma. Yo bella, bella. Bella, bella. Bella, bella. Bella, bella. Ando aquí compartiéndole a mis temiguitos de YouTube. De Facebook. Aquí ando. Aquí ando dándole todo. Y aquí ando con la tita. Con la tita. Ya lo dije mil veces. No me van a aburrirse de mí. No se rían de mí. A ver, no pones. Y ando así. Vean mi oreja. Le doy un día. Ay, es que no quiero salir. Pero no porque... Y si me critican. O me dicen algo. Ay, pobreza. Y aquí ando transmitiendo hasta ahorita. Ay, no. No me hallo. Es que tengo que sacar algo. No sé qué sacar. Sacar como algo bien. ¿Qué les cuento? Una aventura que me haya pasado. Me acuerdo que un día... No. Me acuerdo que un día salí con una... Ay. Salí con una... Salí con una muchacha. Salí con una muchacha. Ay, hola que... Salí con un muchacho. No salí con un muchacho. Le mandé mensaje. Me mandó mensaje. Como si hubiera sido una niña. Rostro. Y hagan de cuenta que... Que le mandaba mensaje. Como yo como una niña chavita. Y tenía la voz así... De chavita. Así. La tenía antes más delgadita. Y así. No la podía hacer así. Como la hago gruesa. Y hagan de cuenta que... Ese día, no sé. Maravilloso. Maravilloso porque... Hagan de cuenta que... Que me... Dije, no. Yo me escucho fuerte. Yo me escucho como hombre. Pero él me escucha como una mujer. Y yo le mandaba mensajes. Y yo le decía... No, pues este... Soy una mujer. Me hacía como que mujer y así. Me decía... Ay, estás bien bonita. Y eso y todo. Le mandaba fotos mías pensando que yo... Yo pensaba que él... Que yo era... Mujer. Y yo pensaba que yo sabía... Que él pensaba que yo era hombre. Y dijeron... Ay. Y anda... Y anda... Gracias. Gracias. Aquí andamos. Aquí andamos. Gracias. Aquí andamos. Una agüita. Una agüita porque ando toda... Gracias. Y... Ay, no. Qué miedo. Yo sola. Y ahorita que me caiga... Pum. Para abajo. Y yo sola. Aquí ando transmitiendo. Y... Gracias al chango que me trajo una agüita. Y me trajo un desobrantito. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. La madrina Brenda me trajo un desobrantito. Aquí está. Ay. Ay. Es que le dije... Es que un día le dije... Ay, no huele los... No huele los... Y le dijo... No. Le dije... Porque es que no me monté desobrantes. En serio. Y ella me regaló un desobrantito y una agüita. Gracias. Gracias. Los quiero mucho. Les mando un besito. Les mando un besito de chavita. De una verdad de chavita. Y gracias a todos los que me apoyan. Y compartan. Y... Te arribó. Y vayan a ver mi video. Y yo me sentí tan mal. De haber engañado a ese hombre. No lo engañé. Yo... Los dos los confundimos. Y... Sí. Y... Háganme cuenta que me equivoqué. Él se equivocó. Yo me equivoqué. Y hasta que lo iba a ver. Dije... Ah, no. Ya. Y me desilusionó. Y le perdí. Perdón. Yo no sabía. Y él no sabía. Que yo sabía. Y... Ay, no. Dios mío. Y ese día sí lloré. Y también una vez me acuerdo que... Conocí a todos. Ay, ay. No he contado. Yo he contado mis historias de mi relación. También conocí a un chavo que él... Por... Que sabía que los cachaban sus papás. Que yo andaba con un hombre. O con un hombre. Y lo cachó conmigo. Lo cachó a sus papás. Y dijo que lo iba a meter a un internado de militares. Y me dejó de hablar. Tenía un mes con él. Hablando. Y ya me dijo. No, pues ya hasta aquí. Y así. Me van a llevar a un internado. Y yo lloré. 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 Y ya no lo hice volver. Ya no lo hice volver. Y ya no volví a verlo. Ya no lo volví a ver. ¿Por qué? Dios mío. Pero no era de aquí. Era de otro país. Y yo también conocí a otro chavo. Ay, ay. Ya le digo que ando sacando puros chavos. Chavitos. Ay, ahí viene Don Ticiclo. Don Ticiclo. Ay, déjame que no salgan. Don Ticiclo. Miren, aquí ando solita Don Ticiclo. Dejen ahorita que se meta Don Ticiclo. Porque para ir a grabar ahí. Con Don Ticiclo. Con Don Ticiclo. Ya llegó. Ahorita a las nueve. O las nueve. O sea, a las nueve. Se me hace. Y aquí andamos. Toda bien nice. Bien bonita. Ay, me duelen los brazos. Ay, que me duelen los brazos. Y aquí ando transmitiendo. Me veo bonita. Y no sé qué me pasó. No sé. Y ya nomás me ha ido mal el enamor. Y pues el chavo. No sé. Yo creo que ahorita. Ahorita se enamoran más los chavos. Pero pensando. Yo les digo que soy una chica trans. Porque. Que tal que si me. Se equivocan ellos. Y al rato. Se equivocan ellos. Y los confundimos los dos. Que él quiere andar conmigo. Y yo con él. Y así. Por eso no. Por eso. Los hombres. Los otros como mujeres trans. Sufrimos mucho. Porque. Por las críticas. Pero yo no me dejo vencer por esto. Por los amores. Por los engaños. Por muchas cosas que. Que los pasan y. Ay, no voy a llorar. Que los pasan a las personas. De la. De la astrocomunidad. De las chicas trans. Y a veces los equivocamos. De los amores. De. De. Muchas cosas. Han jugado mucho con mis sentimientos. Yo no confío en los hombres. Ay. Yo estoy bien malvada. Pero ya no. Ya no antes sentía mariposas. No sé. Como digo. Que se sentirá tener mariposas en la panza. Porque. Ay. Eso es amor. Cuando te enamoras. Dicen que sientes algo en la panza. Y yo cuando. Andaba con un chavo. Que les digo que. Andaba. Y se enteraron sus papás. Y se enamoró. Se. Me los enamoramos. Pues va. Y hagan de cuenta que. Se. 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 Solo se fue. Y. Y es. Es. Con él. Si sentía mariposas. No sé. Pero sentía así como la panza. Así como que me daban nervios. No sé. Porque hablaba con él. Y así. Me enamoré de él. Compártanle. Y así. Y he sufrido mucho en el amor. No crean. Yo soy. Bueno. Porque no me quieren. Camila. Pero yo sé que me quieren varias personas. Que yo sé que me quieren. Camila. Como mi Adelina Brenda. Como. Camila. Como mi mamá. Como el esposo de mi mamá. Mi tita. Mis tías. Y todos me quieren. Yo sé. Yo lo siento. Y. Muchas personas no sé que me quieren. Pero. Yo sé que me quieren. Me quieren. Porque si no. No estuvieran comentando malos comentarios. Y. Ahorita ando aquí como chavita. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ando. Gracias por otro día más. Por cierto. Yo a veces voy. Voy. A mi casa. No. No siempre. Pero. Sí voy. Y. Va a ser el catecismo. Pero. Pero mi mamá se puso mala. Y ya no lo pude hacer. Era gratis. Y ahora. Para mí. Es que se me hace que no va a pasar a la. A la. A la. ¿Cómo se llama? La. Esta. La. Misa. O no sé. Quién sabe. Pero. No sé. No sé. Si es discriminatorio para los. ¿Cómo se llama? Para los padrecitos. De. Entrar un gay. Antes yo pensaba eso. Porque me decían. Ay. Es que los gays no son bienvenidos aquí a la iglesia. Decían. Pero quién sabe. Yo nunca he ido. Así. Un día voy a ir a ver si no me corren. Que me corren para. Vete. Salte. Allá está la puerta. Jesús Cristo. Y te diga. Ay. Diablo. Porque a muchos me han dicho. Que eso es cosa del diablo. Ay. Pobrecitos. Pero no. Dios. Dios. Yo sé que me quiere Dios. A todos los quiere. Porque somos sus hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Dios los quiere. Por eso los hizo a los otros los gays. Los. Las trans. Nos hizo porque Dios los quiere. Y si no. No nos hubiera hecho. Así como no somos. Yo sé que me quiere y lo quiero. Yo también. Jesús Cristo. Ay. Andamos hablando. Y. Y. Ahorita aquí. Muy relax. Aquí ando bien bonita. O sea. Ando en la peluca. No. No sé. Se me ve bien. Se me ve. Porque. Muchos chavos me confunden con una mujer. Digo. No se me ve la peluca. Que soy un hombre. Porque hay muchos que. Haz de cuenta que se me ve el pelo negro. Ah. Tú eres hombre. Y así. Y yo así. Soy trans. Soy trans. No soy hombre. Soy trans. Soy una chica trans. Y así se ve bien. Se me ve así. Ay. Y así. Siempre me vean sonriente. Y cuando. Aunque no ande aquí en las cámaras. Ustedes siempre me van a ver sonriendo. O a veces me van a ver triste. Pero. Siempre soy amable con la gente en cámaras. Y sin cámaras. Soy igual. Soy la misma persona sin una cámara. Como. Que me estén grabando algo. Soy la misma persona. O a veces me estoy triste. Y así. O a veces me siento triste. Y así. Y ya como ven. Yo mis aventuras aquí vean. Y aquí viene la aventurera. Dicen. Y. Ando mala todavía de la gripa. No se me puede quitar. No se me puede quitar. Porque no tomo nada. Como no tengo para ir al doctor. No tomo nada de pastilla. Ni nada. Y no se me ha quitado. Tengo como una semana que no se me ha quitado la gripa. Quién sabe. Pero ya se me anda quitando. Y a veces. Y a veces ando desesperado. Descalza. Me regaña. Andas descalza. Y sí le digo. Y yo tengo la culpa. Yo me enojo. Pero tengo la culpa. Yo sé que tengo la culpa. De que andas descalza. Y por eso. Ando así como ando de la gripa. Y. Aquí andamos. Todas night. Todas night. A ver. A ver. Hay un. Corta uñas tirado. ¿Quién se andaba cortando las uñas? ¿Quién? Yo. O sea. Yo no tengo otra uñas. Me quiero dejar las uñas. A ver si me crecen largas. Así largotas. Porque iré. Las tengo. Me crecen rápido. Y me crecen largas. Aquí ando. Ay. Mira. Qué bonitosito. ¿Quién sabe quién es? Ah. Son de los peritos. Acerca. Acerca. Mil mariposas. Que mi bebé. Compartan. Y dedito arriba. Y no se aburran conmigo. Yo les voy a contar muchas historias. Y él también. Y él también. Y él también. Se llama. La. 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 Y ahí andamos. Todo. Dándole todo por el todo. Y etiquetan a Wendig. Para él. Y todo nuestro. Y él no. No. Se me ve tan fea la base. Pero me veo carona. Y así no me veo carona. Me siento gringa. Porque. A los gringos. A los güeros. Así se les hacen. Se les hace así como rojito. Porque yo he conocido así. Güeros. Que se les hace así. El cuello rejito. Y no. O serán. O serán los gringos. Porque a todos se los hacen. Se supone. O se me va a hacer negro. O se me va a hacer café. Ay. Al cabo. Que tiene. Y si me van a querer. Y si. Miren. Ustedes sean como son. Ay. Pobrecita. Pobrecita. ¿Quién es? Sean como son. Porque. Porque les valga a la gente. Lo que les diga. Que les digan prietas. O así. Ay. Pobrecita. Somos. Somos. Famos a las. Y. Las blancas. Y todo. Todos somos. Iguales. ¿Cómo te diré? Tú siéntete bonita. Mientras tú te sientas bonita. Segura de ti misma. Este. Tú siempre serás bonita. Nunca se te olvide. Por ejemplo. Ahí los dicen feas. Y así. En la escuela me dicen. Ay. Este niño feo. Y así. A una muchacha que se veía bonita. Para una fea. No. Nunca se los quedan viendo. Y. Y. Ahí sí me decían. Y los critican mucho a los otros. Los. Los de morena. Los. Piel morena. Los critican mucho. Pero todos somos iguales. Todos. Todos somos iguales. Uno que es mujer. Yo que soy mujer. Me siento mujer. Soy una mujer. Tal como. Dios me quiso ser. Como yo una mujer. Pero me. Trajo como hombre. Pero yo me siento. Una verdadera chavita. Porque. No me sale bello. Soy lampillo. Me sale bonito. Vean. Ay. Yo ando enciéndome. Vean mi contorno. Se ve la nariz. Vean. No se me ve. O se me ve. O si me escucho bien. O no. Ahí. Ay. Ya me dejaron. Más de 20 minutos. Y. No. Pero ahí ando. Distrayendo a la gente. Y saben que. Pueden hacer un. Truco cuando. Cuando. Y si ustedes. Tienen pelucas. Pueden hacer un truco. Con la peluca. Con su hábitel. Y. La lavan primero. La desenruedan primero. Luego las lavan. Y luego ya. Les echan su hábitel. Tantito. Tantito. No se van a pasar. Porque se van a acabar el su hábitel. Su mamá. Yo me lo gasté. Ay. Perdón. Perdón. Se me está viendo. Se la echan. Y la peinan. Y ya la dejan secar. Y yo a veces que me baño. Hasta mojo la peluca. Para volverme a mojar. Para que. Ay. Me salí a bañar. Y así. Y. Ay. Y aquí ya. Ya acabé los diez minutos. Sí. Y grabé bien. Sí. Ok. Yo andaba platicando muchas cosillas de ahí. ¿Qué les estaba platicando, Raza? De mis amores. Y que de las pelucas. Y que de las señoras. Que me quieren. No. Qué bien. A la gente que te tiene mucho cariño. Agradecerle mucho. Y Raza. Vamos a empezar con dos mujeres. Un triciclo. ¿Aquí te vas a quedar? Sí, bueno. Es que ahora aquí ando una tía. Y creo que le va a hacer algo. Porque ayer no tenemos. Ah, sí, es cierto. Alguien cumplió años. Don Kiko. Vamos a iniciar en un momentito, Raza. Ahí nos conectamos nuevamente. Ahí nos conectamos. Gracias. Gracias. Gracias.